Yo he fijado una posición junto con los concejales Alicia Bergamín y Morcillo Suárez en cuanto a que se le debe otorgar el aumento, habida cuenta de que el estudio de costos data de diciembre del año pasado e indicaba el mismo que tenía que estar el boleto a 2,80, por lo cual elevarlo en este momento a esa cifra incluso estaría retrasado en el valor en un país donde hay un alto proceso inflacionario. ¿Y en cuanto al subsidio del Estado, usted está de acuerdo con esta posibilidad? No, no estoy de acuerdo sobre todo porque la misma empresa no cree conveniente por la experiencia vivida en cuanto a que cuando se retrasan los pagos por parte del Ejecutivo le produce un problema financiero importante, esto es cuando deben pagar sueldos, pagar mantenimiento de unidades, abonar el gasoil que hoy se le retiró la mitad del subsidio que se le había otorgado. Todo esto le genera un problema a la empresa y no resuelve el problema que en definitiva es de los ciudadanos, porque si se retira el servicio es el vecino el que lo sufre. Gracias. Gracias.